Y sobre todo, ver también la franja de quienes lo juegan, porque quizá lo tenemos asociado a aquello que son... Lo prejugamos, totalmente. Claro, no, esto es un deporte de veteranos. Y sin embargo, no, para eso vamos a recibir a Fernando de Pizol, o presidente de Pizol, presidente del Club de Jugadores. Pero fíjate, Fernando es jugador de bochas y actualmente presidente del Club de los 33. Tiene 25 torneos federados ganados y más participaciones en diferentes mundiales y sudamericanos. Bienvenido, Fernando, un placer recibirte. Y contanos con quién estás. Bueno, muy buenos días. El placer es mío. La verdad que es un lujo para nosotros el que nos visiten. Y bueno, estamos a las órdenes para cualquier pregunta que nos quieran hacer y agradecer que de alguna manera se fomente el tema de la bocha, que se conozca un poco más. Por supuesto, me dicen que estamos con Chiquita Parodi y también nos está escuchando. Bueno, puntapié inicial, ¿no? Para aquellos que, como decía yo en el arranque, no sabemos cuál es la franja que los juegan. Pero contanos un poquito cómo es el juego en sí, el juego de la bocha. Bueno, me imagino que todos en algún momento hemos visto jugar en la playa, el tejo. Esto es algo similar. Se saca el chico, comienza la mano sacando el chico. Y bueno, tú arrimas una bocha, que creo que los compañeros lo están haciendo, se puede ver. Y bueno, la temática es tratar de matar el tanto del rival. Cuando se arrima, a veces tú podés decidir también, si el tanto está muy cerca del chico y está difícil de matar, decidir tirar un muchazo, que es cuando la bocha va por el aire. Bien, es buena comparación la del tejo, ¿no? Absolutamente, es lo que tenemos más a mano, quizás, todos nosotros que vamos a la playa. Pero, Fernando, hablando un poco de la edad o de quizás lo que uno juzga, no conociendo el deporte, tenemos Uruguay, en realidad, por eso digo tenemos, más allá de esta competición que ahora vamos a hablar del Panamericano, que Uruguay le fue muy bien. Pero a nivel nacional, ¿juegan personas de todas las edades? ¿Se arrima gente de todas las edades a jugar a las bochas? Contanos. Sí, sí, se arrima. La verdad juegan, este mes pasado se jugó un campeonato sub-15, que es a nivel nacional, y se juegan todas las categorías, se juega sub-20, sub-30, y bueno, después todo el tema selecciones, campeonatos nacionales, hay muy buena actividad y muy amplia en el correr del año. Bien, ¿y Juan? Sí, siempre se dijo que era un deporte más que nada de veterano, no, pero se arriman los muchachos, sí. ¿Y mujeres también? No, no todo lo que quisiéramos, pero se arrima. Sí, también, también juegan mujeres, sí. Incluso ahora, bueno, ustedes creo que quieren hablar del tema del Panamericano, y bueno, ellas compitieron ahora en este mes, allí en el casino. Estamos viendo imágenes de lo que fue la participación, contanos, ¿les fue muy bien? Sí, sí, por suerte sí, sacaron, fueron dos varones y dos chicas, salieron campeón Panamericano individual, tanto la chica como el chico, y después saquieron dos medallas de plata y tres de bronce. La verdad que es una actuación sobresaliente. Es bueno también. Sí, sí, la verdad que sí, no se esperaba. Sí, vecinos. No, que no se esperaba una actuación así, porque tal cual pasa en el fútbol, Argentina y Brasil son muy fuertes, pero la verdad que anduvieron notables. Se prepararon también, se preocuparon. Nosotros acá también los recibimos en el club, porque aquí quizá el compañero pueda mostrarnos aquí al costado. Tenemos una cancha que es a nivel mundial de 27 metros, y entonces pudieron practicar. Bien, ahí veíamos, ¿no?, que más allá de que estás contándonos las dimensiones de la cancha, que también hay unas líneas marcadas. ¿Cómo es eso? ¿Hay que quedar de un lado de la línea o del otro lado? Contanos un poquito. Bueno, mirá, si quizás el camarógrafo pueda mostrar, la línea que está en la mitad de la cancha funciona para que cuando tú empezás en la mano, saques el chico, el chico siempre tiene que pasar esa línea que está marcada allí. Bien, si no pasa esa línea se vuelve a poner en juego. Exactamente, tenés dos posibilidades de iniciar la mano. Si ninguna de las dos está en juego, saca al rival. Después tenemos esta línea acá, que marca los 7 metros, que es la posibilidad que tiene el bochador de llegar a lanzar la bocha. Después tenemos otra línea, que no sé si la están tomando, que marca los 4 metros, que de allí el arrimador es donde tiene que lanzar su bocha. Y cuando se juega, digamos, no sé cómo están tomando ahora la cancha, pero de los 4 metros para el tablón, esa es una zona que tanto se puede utilizar para el bochazo como para la rafa. La rafa, te explico, porque capaz que no conocen lo que es, es lanzar la bocha para ser más explícito, más o menos como se tira el bowling, la rastronera, entonces la podés sacar allí. Siempre hay que cantar el juego que vas a hacer, ¿no? Si no realizás lo que cantás, no sirve la jugada. Esa es buena, o sea que tenés que cantar la jugada antes. Me encanta. Sí, tú tenés que decir a quién le vas a bochar y tenés que pegarle a la que mencionaste, ¿no? Si le pegás a otra, fuiste. Si le pegás a otra, tiene la posibilidad al rival de decir si le sirve o no le sirve, y si el rival dice que no, la bocha vuelve a su lugar, y si el rival dice que sí, la bocha queda. Es lindo saber este reglamento que nos estás diciendo, porque increíblemente nosotros hace 10 días dijimos, che, ¿y qué pasa si un día vamos y hacemos una competencia ante nosotros de bocha? Pero está bueno saber las reglas, o sea, si tenés que cantar la jugada antes. Y está bueno saber que estamos también con Chiquita. Chiquita, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, mija, bien. Bárbaro. Tú sos la tesorera de la federación. Sí. O sea que es un matriarcado. Sí, hace muchos años, viste. La que maneja la plata es una mujer, como tiene que ser, mija. No, y la que se encargada de todo, me imagino, claro. ¿Cómo vienen los números de la federación? Claro que sí, mi hijo, por favor. Hace 50 años que estoy en la bocha. Pará, poquito. ¿Qué? ¿Cómo vienen los números de las bochas, mija? Siempre positivo, siempre positivo. Muy bien. Hay que trabajar nada más. Bueno, escuchame, a mí me parece, está muy bien lo que explicó el presidente, el episodio de cómo es la jugada, pero me encantaría que ustedes se acercaran, porque una cosa es mirar de ahí donde están ustedes y otra cosa es venir adentro de la cancha. ¿Cómo es el folclore? Los invitamos y cuando quieran venir, encantada. Y que vengan también las mujeres y los niños, porque es un deporte para toda la familia. Chiquita, contame eso, si no es lo mismo verlo por la pantalla que en vivo. ¿Cómo es el folclore, lo que se genera, no sé, las amistades, las salidas, tomar algo, conversar? ¿Cómo es? ¿Cuánto dura un partido? Ah, sí, sí. Sí, sí. El tema, viste que la pandemia cortó mucho, pero ahora se arrancó otra vez este año, gracias a Dios. Y es la familia, es un deporte de familia. Hay niños, hay nenas, hace unos días se jugó la sub-15, pobrecito divino, pero tienen siempre guiados por una persona mayor, ¿verdad? Por el reglamento, por el bochazo, por el arrime. Bueno, técnicamente, de pisol no puede explicar mejor que yo. Pero está lindo. Además, un deporte sano, un deporte amateur y un deporte de familia. Tal cual, y un deporte... ¿Alguna otra pregunta? Pregúntenos nomás que acá estamos para contestar. Ay, no, no la... Qué cosa linda. Y un deporte justamente de club, ¿no? De club social, ¿no? Porque justamente... De barrio. De escutar a la gente del barrio. Totalmente, la gente que se arrima. Y aparte, bueno, con lo que yo decía hoy, con respecto a que de repente veía que era, sin saberlo, ¿no? Un deporte de gente grande, de veterano, porque era así, la bocha no, juegan los veteranos. Increíblemente también es un deporte de la mujer, porque lo que estamos hablando es de que justamente en estos juegos y en estos trofeos que se ganaron en estos días, está la mujer involucrada. La mujer jugando a la bocha. Y eso es buenísimo también. Claro, sí, sí. Aquí hay mujeres, y no te digo acá ni en el club ni en Montevideo, es en todo el interior que se juega. Una vez por mes, nos toca en departamento distinto, que ese campeonato se llama nacional, y es distintas categorías que se juegan. Ahora los chiquilines que fueron a jugar a Brasil. Las nenas, todavía no cumplieron 18 años y juegan a la par casi de los hombres. Así que a las mujeres no achicarse, ¿eh? Totalmente, totalmente. Bueno, en el Panamericano les fue bárbaro, espectacular. ¿Cómo siguen las competencias con respecto al resto del año? ¿Qué hay para el resto del año con respecto a selección y a la participación de Uruguay en estos juegos? Bueno, ahora en el mes de septiembre se va a desarrollar el Mundial, que se va a jugar en Roma. Y bueno, si me permitís, aprovecho para mencionar que a ver si podemos darle una manito a la federación, porque claro, el viaje no es barato. Y bueno, se abrió una cuenta en hábitat a nombre de la federación, la cuenta número 124444. Y bueno, a ver todos los bochófilos, de alguna manera, bochófilos o no, que podamos cooperar. ¡Qué buen término! ¿Cómo sería bochófilos? Eso es lo que... Bochófilos. Bochófilos, muy bien. Bochófilos, sí. Vos lo dijiste así naturalmente, pero a mí me llamó la atención. Muy bien, fanáticos de las bochas, básicamente. Bochófilos, muy bien. Bochófilos y bochófilos. Exacto. Vos sabés que me quedo con lo otro, ¿no? No solamente bochófilos, a los que les gusta la bocha, sino a todos. Porque en realidad nos van a ir a representar a nosotros. Así que estaría buenísimo. Dar una mano. Bueno, exactamente. Repetí el número de cuenta para poder colaborar. Bueno, en primer término, disculpar que te lo mencione, capaz que no era lo correcto, pero bueno, tenemos que dar una mano a esta gente. No, 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 por supuesto. Repetílo. La cuenta es 124444 a nombre de la Federación Uruguaya de Bochas. Y bueno, vamos a dar una manita a ver si pueden lograr llegar allá, porque la verdad que los botijas se han portado muy bien. Y bueno, tenemos dos campeones panamericanos en la bocha juvenil, que yo la verdad que hace mucho tiempo que no escucho. Totalmente. Les agradecemos, chiquita, Fernando. Otro detalle. Sí, decinos. Sí, te quiero decir una cosa. Otro detalle que es importante, que la Federación Uruguaya de Bochas está cerca del canal. Si quieren ir a hacer una visita, una entrevista, para interesarse más por el campeonato, es Marcelino Sosa 2085. Con mucho gusto los muchachos lo van a recibir. Impecable. Ahí iremos, chiquita, Fernando. Y vamos a jugar también. Estoy para jugar a las bochas. Tal cual, lo vamos a hacer. Les mandamos un abrazo grande. Justamente lo que quería mencionar es que las puertas del club están abiertas. Ojalá algún día se arriben. Y bueno, podamos jugar un poquito a las bochas y comer un asadito. Por supuesto, por supuesto. Y nosotros aprender un poco. Un club, bochas y asado no puede fallar. O si no, en el lugar más asadito, capaz que algo de esas cositas ricas que hace Catalina estaría muy bueno también. Oh, mirá, ya te convocé. Ya vamos con todo el circo armado. Con todo, sí, sí, sí. Está difícil para que salga esa foto, ¿no? No, sale. No la dejamos hablar, ¿eh? Vos creeme que acá, ¿sabés qué? Le das una vuelta así y olías. Un manijazo y vamos todos. Beso grande para los dos. Abrazos. Muchas gracias. Yo lo veo todos los días y veo que está complicado el tema de la comida allí. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Un abrazo grande. Muy bien. Damos vuelta a la...